Gracias, Sergio, en primer lugar, por haber hecho el esfuerzo de acompañarnos hoy. Gracias por apoyar con tu presencia esta exposición de Las Edades del Hombre y gracias, sobre todo, por ser siempre, siempre un gran aliado en la promoción de tu tierra, de Zamora y de Castilla y León. Muchas gracias. Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre, don Venancio Blanco, don Luis Mayo, directores generales de Turismo de Madrid y de Castilla y León, alcalde de Toro, diputado de Turismo de Zamora, empresas colaboradoras, señoras y señores, medios de comunicación, gracias a todos por su presencia. Buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación de Las Edades del Hombre en Toro, a un acto promocional de ACWA, Las Edades del Hombre en este 2016, una exposición que abrió sus puertas hace pocos días, el pasado 27 de abril, con la presencia de su majestad, la reina doña Sofía. Una exposición que, sin lugar a dudas, va a convertir este año a Toro en el referente cultural y turístico de Castilla y León, en el ámbito nacional e internacional. Una oportunidad que queremos compartir esta tarde con todos ustedes. ACWA se suma a las 20 ediciones de Las Edades del Hombre, que allá, por 1988, como bien apuntábamos, comenzaban su andadura por esta tierra. Y a lo largo de estos años, el secretario general ha puesto en manifiesto algunas cifras que quiero refrescar. Esas más de 4.500 obras de arte expuestas, de las cuales se han restaurado más de 2.000, esos 11 millones de personas que han visitado las distintas ediciones son un aval para estar esta tarde aquí presentando esta nueva edición. Son cifras que hablan también del ingente patrimonio cultural, del ingente patrimonio artístico de Castilla y León. Y hablan también del potencial promocional que cada una de estas muestras ha representado para las localidades que han sido sede de las distintas ediciones. Ciudades que han vivido una transformación urbanística o una transformación económica, pero me atrevería a decir que, sobre todo, una transformación social. Unas ciudades patrimoniales, unas ciudades bellas, unas ciudades de acogida, en las cuales las gentes, los hombres y las mujeres de Castilla y León exhiben con orgullo nuestro patrimonio, nuestro arte, nuestra cercanía y todo nuestro potencial. Y hoy, queridos amigos, les invito a visitar Castilla y León. Les invito a visitar Toro. Les invito a conocer ACUA. En su visita podrán disfrutar de una magnífica exposición. Una exposición que ha querido hacer este año un guiño también, un particular homenaje a Cervantes en el cuarto centenario de su muerte. Y así, a las 137 obras en catálogo que reúne la muestra, se suman un dibujo de nuestro premio Castilla y León de las Artes, de nuestro querido Venancia Blanco. Un dibujo titulado Don Quijote y Sancho Panza descubren el agua. Y también podremos disfrutar de una edición del Quijote del siglo XVII. Podrán disfrutar de obras de arte de grandes artistas, artistas universales como Gregorio Fernández, Juan de Juni o Zurbanán. Y a ellos se suma la obra contemporánea de artistas como el propio Venancio Blanco, Antonio López, Luis Mayo, Clara Gangutia, Juan Carlos Sabater o Joaquín Resueño. Y todo ello bajo el hilo conductor del agua. ¿Y por qué el agua? Hemos elegido el agua como hilo conductor. Zamora es tierra de pan y vino, aquí se ha dicho, pero también es tierra de agua, es tierra bañada por el duero. Por ese duero que vertebra, que une Castilla y León, que nos hermana con nuestro vecino Portugal. Acua será el agua que nos una a todos en esa vertiente patrimonial y en esa vertiente cultural que queremos compartir con todos aquellos que nos visiten. Y la exposición se ha configurado en dos sedes, la Colegiata de Santa María la Mayor y la Iglesia del Santo Sepulcro. Dos templos que nos van a sorprender, a los cuales se van a sumar otros como San Salvador de los Caballeros, San Lorenzo el Real y San Sebastián, unidos todos en un itinerario complementario a la muestra. Este singular recorrido nos va a permitir disfrutar por las calles de Toro, como decía nuestro amigo Sergio, conocer su patrimonio, su característico románico mudéjar, ese del foco torisano en el que el protagonista es el ladrillo. Y tomando el agua como elemento vital, no hemos querido quedarnos ahí. Tomando el agua, hemos querido desde la Junta de Castilla y León, con el eje en el arte sacro que conforma el corazón de la muestra, hemos querido ofrecerles a todos ustedes, ofrecer a todos los que nos visiten, un producto turístico en torno al agua. Un producto turístico por cuatro rutas de la zona vinculadas al agua. Y así les invitamos a visitar los arribes del Duero, les invitamos a visitar el lago de Sanabria, las lagunas de Villafáfila o a recorrer el Duero desde Toro hasta su desembocadura en Portugal. En un apasionante viaje por singulares ejemplos de arquitectura románica y cautivadores paisajes. Nos encontramos ante un producto turístico que aglutina patrimonio, cultura y naturaleza, y que tiene también un complemento ideal en nuestros vinos y en nuestra mesa, en la enogastronomía. Disfrutemos también de ello. Se suma a la oferta de museos, de miradores, de turismo rural, de turismo de naturaleza, de turismo activo, que vamos a poder disfrutar en el entorno de Toro. Y también podremos acercarnos a ciudades cercanas como Zamora, Valladolid, Salamanca o León, entre otras. Además, desde la Junta de Castilla y León, en colaboración con el sector empresarial, hemos puesto en marcha la tarjeta turística a edades del hombre, una iniciativa que ofrece oportunidades y descuentos en más de 135 establecimientos y servicios turísticos de la zona. Todo ello para hacer más especial esa escapada turística. Y no podemos dejar de mencionar en esta presentación que las nuevas comunicaciones hacen ahora de Zamora, hacen ahora de Toro, de las edades del hombre, algo mucho más cercano. Con las nuevas líneas AVE, Castilla y León se ha convertido en la región con más kilómetros de alta velocidad, en un destino verdaderamente privilegiado, unido al resto de las principales ciudades de España a través de un transporte rápido y moderno. En este sentido, y gracias al acuerdo firmado entre la Junta de Castilla y León, Renfe y la regional, se ha puesto en marcha el tren Las Edades del Hombre, que de junio a noviembre va a poner a la venta un billete combinado de tren y autobús que nos llevará desde dos mercados prioritarios, Madrid y Galicia, hasta Toro. Un tren con un importante número de frecuencias que se adapta al horario de la exposición para poder visitar la muestra y para poder conocer Toro con tranquilidad y con detalle. Unos trenes que además van a contar con una importante publicidad contextual a través de un vinelado con la imagen de Las Edades del Hombre, con la emisión de un vídeo promocional en el canal Renfe y con la promoción de agua en Madrid y en el destino Zona Norte. Además, habrá descuentos promocionales, tanto en los meses de junio y de noviembre, llegando a descuentos de más del 40%, promociones que se llevarán a cabo en los canales en línea y a través de las salas Club de Madrid. En definitiva, ponemos sobre la mesa esta tarde propuestas muy atractivas, gracias a la apuesta que venimos haciendo desde la Junta de Castilla y León, de la mano de la Fundación Las Edades del Hombre, nuestro compañero de viaje, como acostumbra decir su secretario general, y en un trabajo importante de colaboración público-privada. Una colaboración que llevamos a cabo con empresas de ámbito nacional, como Renfe, Once, Bankia, Moleiro Editor, Grupo Siro o Museo de Vino Pagos del Rey, a quienes quiero agradecer esta tarde de forma especial su colaboración. Todos ellos han demostrado con sus aportaciones, sus colaboraciones promocionales, su capacidad de difusión, su labor de formación, su trabajo de formación, su ilusión, han demostrado una implicación que nos hace a todos comprometernos, si cabe más, con nuestro turismo y que nos une en torno a las edades del hombre. Este es también el objetivo de estar hoy en Madrid, compartir con todos ustedes esta ilusión en la nueva edición de Las Edades del Hombre, ilusionarnos con nuestro proyecto de comunidad, con nuestro proyecto de Castilla y León, con nuestro proyecto Las Edades del Hombre Aqua en Toro. Queremos que ustedes se conviertan en embajadores, en prescriptores de ACUA. Desde aquí les invito a ello. Y nada más, les esperamos en Toro, les esperamos en Castilla y León. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!